¡Vamos! ¡Ay! ¡Hola, mono! Hola. Oye, mira, mi amigo Raúl Calanda me citó aquí. Pasa, se ha ido te atiende. ¡Cuidado! ¡Ah, sí! Un momentito, ¿eh? La verdad, creo que nos estamos equivocando, Sofía. Esta gente es muy normal. Está visto que tú, si no les ves con un clavel en la oreja. ¡No, no, no! ¡Pachanga! ¿Qué hago? ¡Ajá! ¡Vel come! Ajá. Así que amiquitos de Raúl, ¿eh? Sí. Chica, mujer, qué horror. Mira, mira, acaba de marcharse. Ay, vaya hombre, es que me habían hablado también de usted y de sus agradables reuniones. Raúl es un sol. Ay, sí. Pero pasa, no os quedéis aquí empuertados. ¿Y esto? ¿Eh? ¿Es tu novia? Pues sí. ¡Ay, mi novia! ¡Ay, yo novia! ¡Cuidado! ¡Ay, qué cosas más graciosas dice usted! ¿Qué iba a hacer yo con una novia, eh? ¿Qué haría usted? Pues yo, asesinarla. ¡Asesinarla! ¡Qué asesinote! ¿Quién es? Es mi hermana. La mayor. Encantada. Podría decirse que estoy criada a sus pechos. ¡Uy, qué asca! ¡Ay, sí, qué asca! ¡Ay, ay! ¡Ay, esto es bellísimo! Gracias. ¡Ay, qué gusto! Tenía razón, Cidel. ¿Qué Fidel? ¿Ha dicho Fidel? ¿Eh? Raúl, quiere decir Raúl. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Es que estoy loca! ¿Qué? ¡Ay! ¡Se me escapó! Tranquila. Aquí puedes hablar con plena confianza. Bueno, voy a buscaros un sitio mono para que os podáis tomar una copichuela al bies. ¡Ay, al bies! ¡Chao! ¡Vuelvo! ¿Dónde estará Antonio? Mira. Pero, ¿cómo es posible que ese chico no se dé cuenta de dónde se ha metido? Vaya, por fin te has convencido. Es que tendría que ser tonto de barero. Habremos llegado a tiempo, Sofía. ¿Hasta dónde habrán llevado estos hijos de perra a mi sobrino? Y no solo a tu sobrino. ¡Se me pone el pelo de punta! ¡Auroras reales! Paro de la copichuela, ocupad aquella mesita, ya sabéis. Los amigos de Raúl. Oye, 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 mira, mono. Dime. Raúl me dijo, ¿no habría aquí algún muchachito complaciente? ¡Claro! Lo que pasa es que, mira, hemos inaugurado esto hace muy poco. Todavía no estamos muy organizados. Pero arriba... ...tenemos así de habitaciones. ¡Uy! ¿Habitaciones? Claro que en realidad esto es... ...es un poquito caro. Oh, para mí el dinero no cuenta. ¿Ah, no? No. ¡Cosita! Entonces tendrás aquí todo lo que quieras. Creo... ...creo que ya sé lo que quiero. ¿Ya has echado el ojo a algo? ¡Tuno! Eres un túno. No pierdas el tiempo. Mira. Aquel. Es que toca la guitarra. ¡Ah, no! Aquel no. No. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¡Oh! Has tenido mala suerte. ¡Oh! Lo siento. ¡Oh! Es un niño. ¡Oh! ¿Aún no está iniciado? ¡Ah, no! Hay que andar despacio, ¿sabes? Si no se dan cuenta. Y pueden irse. ¿Me comprendes? Pero escucha. Es el mismo. El año que viene. Si insistes... ...te lo puedo servir en bandeja. ¿En bandeja? Claro. Pero ven aquí, escúchame, rey mío. Atiende, corazón. Lo que tú tienes que hacer... ...es apuntarte a nuestro club. Pagar la cuota de entrada. Luego, la de mantenimiento. La de mantenimiento. ¿O no? ¡No! ¿Por qué? Porque te voy a matar. ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Pero qué haces! ¡Fuego! ¿Qué? ¡Fuego a bordo! ¡Los niños y los mariquitos primero! ¡No pierdas tiempo, vamos! ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Ya lo sabrás! ¡Corre! ¡Sarvaje! ¡Sabéis que me voy a la casa! No, tío. Solo son botes de humo. ¡Vámonos ya! ¡Estamos como en Roma! ¡Incendiar a Bornerón! ¡Bomber! ¡Bomber! ¡Id vosotros que ahora voy yo! Tío, que estáis fuera de la policía. Lo que hace falta es que no encuentren aquí a Antonio. Machaos vosotros. ¡Vamos! ¡Sabotaje! ¡Sabotaje! ¡Esto es cosa de una mujer! ¡Seguro! ¡Hay que ira! ¡Oye, mono! ¡Ay, ma! ¡Se me olvidaba decirte! ¡Ay, ma! ¡Que ni soy amigo de Raúl! ¡Ay, ma! ¡Ni venía como cliente! ¡Ni soy mariquita! ¡Ay! ¡Odioso! ¡Me dan el ojo! ¡Ay, qué día más tonto! ¡Ay, qué día más tonto! ¡Venga, que no se escabe nada! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Y usted también! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! ¡Qué quiere! ¡Señor agente, que yo soy muy tío! ¡Vaya, hombre! ¡Por eso lleva la cara llena de pintura, ¿no? ¡Es que eso tiene una explicación! ¡Vamos, hombre! ¡No me lo cuente que me lo imagino! ¡No, no! ¡Venga, simpático! ¡Dentro! ¡He dicho que dentro! ¡Pase usted! ¡Que no quiero ninguna explicación! ¡Pase usted dentro! ¡Pase usted dentro! ¡Hombre! ¡Si es que se... ¡Que yo soy muy macho! ¡Han detenido a vuestro tío! ¡Se empeñó en atizarle al del clavel! ¡Por mi culpa! ¡Ha sido por mi culpa! ¡No nos lamentemos! ¡Hay que hacer algo! ¡Sí, pero... ¿Pero qué? Por mi culpa. ¿Cómo no me di cuenta de lo que era aquello? No te culpes. Pero, en estos últimos días, vuestro tío ha hecho por todos vosotros. Más de lo que pensáis. Lo sabemos, Sofía. Y por eso tenemos que entrar ahí y sacar al tío. Sí, porque además no es mariquita. Lo malo es que mañana vuelven los papás. Han telefoneado hace un rato. Es muy sencillo. Después de tomarle la afiliación, le llevarán al juzgado de guardia. Hay que evitar que salga de ahí. Sí, pero ¿cómo? Hablaremos con el comisario. ¿Y nos hará caso? Sí, porque además un comisario de policía no es un ogro. ¿Que no es de la acera de enfrente? ¿Quién? ¡Venga, que no tengo tiempo que perder! Verá. Nuestro tío Alberto... ...en el pueblo. Tiene una cerería. Sí, ven de santos. Eso. Bueno, ¿y dónde está vuestro tío Alberto? ¿Se ha perdido? No, está aquí. En Chiquerao. Calla. Señor comisario, nuestro tío Alberto está detenido en esta comisaría. Está acusado de... acusado de conducta licenciosa, perversión y malas costumbres. Ah, pues tenéis un tío que es una laja. Es que esa acusación es falsa. ¿Está usted segura, señorita? Ah, completamente segura. Ya. Entonces se puede saber qué hacía en aquella casa, esa maravilla de hombre, todo rectitud y honestidad. Fue allí. Para sacarme a mí. ¿Y qué hacías tú allí? Se lo contaré todo, señor comisario. Calle, hija mía, calla. Empieza. Ay, cuidado, cuidado. Quita, bruto, quita manazas. Qué sitio tan desagradable. ¿Verdad? Quita. Todo el negocio destruido. La ruina. Y lo del incendio. Mentira podrida. Todo por ese. Ese espía. ¡Arpía! Eso, eso la tía. ¿Pero qué pretendías? Es a ti. ¿Qué pretendías? Salvar a mi sobrino. Y a tantos otros. ¿Y a ti? ¿Quién te daba vela en este entierro? ¡Cállate! ¡Cállate! Oye, oye, oye. ¿Qué? Que me callo. Más vale así. Si sigues dando la lata, te voy a dar tal paliza que el entierro puede ser el tuyo. ¿Me oyes? No me extraña. ¡Animal! ¡Bruto! Uy, los hombres. Has estado a punto de saltarme el ojo. ¡Fíjate! Pero ¿sabes lo que te digo? Que no me importa. Al final, te van a condenar a la misma pena que a nosotros. Vas a ir a la cárcel. Y allí nos veremos las caras. ¿Y sabes lo que te digo? Que no me importará ni tanto. ¿Así o? Mi puente. ¡Qué desgracia! ¡Era nuevo! ¡Ayúdame a buscarlo! ¡Ve usted! ¿Yo? Venga conmigo. Y cuidado, no vayáis a pisarlo, ¿eh? ¡Hombre! ¡El puente! En la cárcel te vas a hinchar de sopas, macho. Y perdón por lo de macho. ¡Baba! 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 ¿Tú estarías dispuesto a declarar todo eso delante del juez? Si dejan libre a mi tío, sí. Pero tú no te dabas cuenta de lo que era aquello. Para mí solo era un sitio divertido. Donde hacíamos música y lo pasábamos bien. ¿Y tus padres? ¿No sabían a dónde ibas? No, señor comisario. No le acompañaron ni una sola vez. Y como nadie le dijo nunca que ese tipo de perversiones existe... ¡Adelante! Aquí está el detenido que mandó usted llamar, señor comisario. Que pase. Pase. ¡Tío! ¡Tío Alberto! ¿Pero qué hacéis aquí? Sofía, ¿también estáis detenidos? No, señor. Han venido a declarar en favor suyo. Aunque la verdad, con esos ojos y esos labios... Pero, señor comisario, ¿usted cree que se puede ser Sarasa con esa cara? ¡Para! Mírenme, mírenme, ¿eh? ¿No le daría ni una vez? Sus sobrinos me lo han contado todos. Pero no creo que pueda dejarle ir así como así. Entonces, deténgame a mí, señor comisario. Yo tengo la culpa. Mañana llegan nuestros padres. ¿Qué les podemos decir? No sé, no sé. ¿Y si el detenido se compromete, bajo palabra de honor, a personarse en el juzgado de guardia en el momento en que sea requerido? ¿Qué dice este microbio? No se extrañe, señor comisario. Es una especie de Perry Mason, pero con faldas. Es la repipi de la familia. Bueno, estén listos para presentarse a declarar. Usted y ese chico. Tenemos que hacer un escarmiento con esos cerdos. De acuerdo, señor comisario. Y no sabe con qué gana voy a declarar en su contra. Bueno, pues, ¿a qué esperan? Venga, márchense ya, que tengo mucho trabajo. Elvira, soy yo. ¿Están los chicos en casa? ¿Los tres? No, no, por nada, por nada. No, no, no les digas nada. Es que, a veces, el saber que los hijos de uno están bajo el techo de casa, da una tranquilidad.